Este domingo a las 12.30 horas, San Antonio Unido enfrentarán en Sura Deportes Concepción, un duelo válido por la última fecha de la primera rueda del campeonato de la segunda división. Ha sido un campeonato muy entretenido, que en este último tramo sumó al Sau como uno de los favoritos para conseguir el ascenso, y es que desde la llegada de Fabián Marzuca, los Lilias han alcanzado de los últimos siete partidos un empate y seis triunfos, logrando instalarse en la segunda posición a un punto de Deportes Melipilla. Gran momento del Sau, que encontró un equipo y un estilo de juego efectivo, que está dando resultados y que deberá sufrir al menos cuatro cambios este fin de semana. Esto loco de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas del defensa Roberto Cereceda, y las expulsiones por una fecha de los volantes Ramón Fernández, Nicolás Maturana y Jorge Romo. El director técnico Lila deberá modificar bastante el mediocampo, donde tiene muchas variantes, dado que cuenta con Carlos Gómez, Nicolás Astete, Martín Lara, David Núñez, Nicolás Fortes, Carlos Evuelveda, y su joven y el goleador Matías Osorio, que con 19 años ya suma tres goles en este campeonato. Nombre ese que podría modificar al esquema, y sumando a dos en ofensiva, con la presencia de los goleadores Diego Cuellar y Rodrigo Gatás, quienes podrían causarle más que un problema a la saga de Concepción. Una fecha que tendrá los duelos de Deportes Milipilla ante el autor de Wynn, Real San Joaquín vs Provincial Osorno, Deportes Puerto Montt ante General Velázquez, y el SAU visitando Concepción. Mientras que la tabla de posiciones la lidera Deportes Milipilla con 24 puntos, la segunda ubicación la comparten San Antonio Unido y Deportes Puerto Montt con 23 unidades, la cuarta ubicación S para Provincial Osorno con 22 puntos, la quinta plaza la comparten General Velázquez y Deportes Concepción con 21 unidades. Seis equipos que están protagonizando un entretenido campeonato, y que este domingo cerrará la primera rueda con el duelo del SAU en Concepción, un partido que transmitirá la radio chilena FM en el 101.3 con su equipo de chilena Todo Deportes. Duelo de seis puntos que tiene al SAU, buscando la victoria para cerrar de la mejor manera esta primera parte del campeonato de la segunda división que está al rojo vivo. Termino, termino, termino.